Te doy la bienvenida a Pro Ganadería, te doy la bienvenida a Canal Pro y te agradezco el tiempo que te tomas, ¿verdad? Dentro de todas las cosas que tenés para hacer, Richard. Queremos empezar desde atrás, empezar desde lo que dejó el año 2023, ya a finales de 2023 con la participación que ustedes tuvieron como equipo en Costa Rica. Contame en qué competencias tuvieron esta vuelta y, por supuesto, también cómo les fue y cómo vivieron esa experiencia nuevamente en conjunto, en grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mira, estuvimos en Costa Rica en una competencia de la World Barbecue otra vez, que, bueno, la competencia fue un intercontinental, participamos en equipos sudamericanos, así también como equipos de Europa y América del Norte, que estuvo México y Centroamérica, ¿verdad? Y nada, estuvo... Mira, estas competencias son, vamos a decir, son de mucho trabajo, pero es diversión porque vamos a hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Y nada, contarles que volvimos a tener una muy buena presencia. Salimos quinto puesto en la general, que estaba para mí muy bien, porque, o sea, escalamos de lo que fue la competencia anterior del Mundial de Bélgica, que salimos once en la general y quinto por Sudamérica, y conseguimos tres podios en dos cortes que son el ojo de bife y en el vegetariano, que es uno de los que más nos hincharon los muchachos porque, pucha, se van a hacer asados y cómo van a salir, pero bueno, es parte del show y es todo lo que va sumando puntos, ¿verdad? Y ahora preparándonos otra vez para el siguiente Mundial, que es, como te dije, a mitad de año. Bueno, hablemos un poco y contarle a la audiencia también cómo surge este equipo, cómo se conocen ustedes, porque sabemos que son varios los integrantes, cada uno tiene también sus quehaceres independientemente, y también implica mucho el trabajo en conjunto, ir a estas competiciones, mucho trabajo también, mucho esfuerzo para recaudar más que nada los fondos también que tienen que avalar y poder ayudar también, por supuesto, a concretar estos viajes. Sabemos que hay marcas que muchas veces están detrás, haciendo también el empuje correspondiente para que ustedes vayan a representar al país. Es un trabajo realmente bastante importante el que vienen realizando. Y sí, la verdad que sí es importante y tenés que dejar, o sea, tu trabajo, lo que estás haciendo, por hacer algo que te gusta, porque con esto no lucramos representar y hacer lo que nos gusta, divertirnos. Y bueno, esto comienza ya con una, en una feria, Tata que se llamó, que fue el primer concurso, este equipo ganó, yo todavía no era miembro del equipo, luego se va, el equipo se va a La Serena, Chile, gana el Sudamericano, y de ahí ya clasifica para el Mundial en Bélgica, ¿verdad? Ahí nos acoplamos, ahí venían Jimmy Benítez, José Torrijo, André Magón y Leis Manzalín. A partir de Bélgica nos acoplamos, el que le habla, Richard Gini, y Frank Smith. Completamos el equipo, ese equipo, con ese equipo nos fuimos a Bélgica. Ahora para el siguiente campeonato que fue ahí en Costa Rica. Bueno, íbamos a ir todos, pero Frank al final fue la última baja porque quedó enfermo, no pudo viajar por temas de salud, y Leis Manzalín ya subió en escalafón mal. Está como embajador por la World Barbecue en Sudamérica, ya está desempeñando un cargo en la asociación, ¿verdad? O sea, ya tenemos también presencia en la asociación, dicho sea de paso, que está buenísimo. O sea, estamos ubicándonos, y ojalá este año, el próximo como veníamos hablando entre todos los muchachos y con Leis Man, el tema de lograr hacer una competencia acá, que no es fácil porque hay que buscar todos los rubros y eso, y viendo más equipos que se puedan sumar a esto, ¿verdad? Que está muy bueno y nos da presencia en el tema gastronómico, parrilla, carne, que ese es nuestro fuerte. Es muy importante destacar esto, Richard, porque muchas veces se puede llegar a interpretar como que es poner carne nomás sobre la parrilla y ya está, sino que no es solamente eso. Va mucho más allá también. También ustedes enfrentan a personas que están ahí juzgando el trabajo que ustedes hacen. Cuando salen también afuera, tenemos que tener en cuenta que van a encontrarse también con carne, con proteína roja que quizá no se maneja acá en el país, que no es igual quizá en muchos casos. O sea, tienen también muchos desafíos y también el desafío de trabajar y entenderse entre todos en conjunto a la hora de esas competiciones. Mira, lo bueno de la parte de trabajar juntos ya estamos, la verdad, bastante engranados. Nosotros entramos a la competencia y ya cada uno ya se va moviendo para su lugar, ya sabemos qué vamos haciendo, ya nos entendemos muy bien. Y bueno, el tema de la proteína, cierto, es, a veces son un poco diferentes lo que es acá porque nosotros tenemos muy buena, buena proteína. Nuestra carne es excelente y mira, hasta nos encontramos con que allá estaban usando carbón de acá, carbón paraguayo. Los cortes, o sea, se habla bien de nuestros cortes, o sea, la presencia del país, aparte, ya la gente te viene y te dice, che, la carne de ustedes qué buena es, el carbón, este, o sea, se habla de Paraguay y está bueno que nosotros también estemos participando por el país, ya sea que nos ayuden las marcas, nos viene bien, pero igual nosotros lo hacemos porque nos gusta y es, vamos a decir, diversión y representamos al país. Pero así mismo, tiene sus, cómo se llama, sus dificultades, pero le buscamos la vuelta y le metemos y hasta ahora por suerte y por, vamos, si no es tanto por suerte, sino por la dedicación que le, que le estamos poniendo, estamos manteniéndonos en el top 10, ahí estamos entre todas las competencias que vamos. No participamos, suelen haber más competencias, pero, bueno, es lo que da el bolsillo y es lo que da toda la campaña que hacemos de entre los sanguíes y todas esas recaudaciones de fondos, no da aunque sea para participar una vez al año en un concurso que está bueno. Actualmente, ¿quiénes son los campeones mundiales, Richard? Dinamarca fue el último, anterior, que fue en Costa Rica, en Costa Rica, en Bélgica, y ahora en este continental salieron los chilenos, el equipo chileno, que es al equipo que Barba Cuál había ganado en la Serena, en el Sudamericano. Estábamos todos peleando ahí, pero estamos motivados con eso y bien. Bueno, y ahora se viene otro desafío también a mediados de año, contanos cuál es este evento a nivel mundial también para el cual se están preparando, dónde va a ser y qué actividades más que nada están empezando ya a desarrollar para enfrentarse a lo que se viene. Y mira, esto va a ser en Alemania, en Stuttgart. Bueno, estamos en conversación con muchas marcas, justo vinimos, cada uno se tuvo que acoplar su trabajo, estuvimos medio moviendo un poco, ahora estábamos esperando, nomás ya las marcas tenemos algunas reuniones para mover, justo enero la gente está moviendo lo que es el verano, pero estamos ahí, bien encaminados y bueno, vamos a volver a hacer la campaña de los sanguíes, vamos a ver en qué local vamos. Nos ayudaron, no sé si te puedo mencionar, pero esta vez hicimos la campaña en un súper en Luque y nada, tenemos que también volver a hablar con ellos. Hicimos una pequeña pausa entre laburo y más laburo. Y nada, pero en sí es tratar de levantar de vuelta a pulmón y a buscar auspicio y a vender sangre y asado para llegar a completar el dinero para ir a este viaje, ¿verdad? Esta competencia que se va a estar realizando en Alemania, ¿vendría a ser la competencia más importante a nivel mundial, al menos de este sector? Sí, es la más importante, o sea, existen unas cuantas asociaciones, ¿verdad? Pero la World Barbecue es una de las más importantes y después tener las americanas, esta es la europea y después están las americanas como el Jack Daniel, o sea, están a ese nivel, son tres más o menos que son las más fuertes y después están las regionales y eso, pero estas son las más, de las competencias más fuertes de este estilo de barbecue, ¿verdad? Para esta competencia, entonces, ya se están preparando con el mismo equipo, piensan acoplar a alguien más, ¿hay algún punto que estén viendo también para ir reforzando para este nuevo desafío? Y mira, por ahora no estamos viendo para incorporar a nadie, porque justamente llevar cada integrante a la competencia no es fácil y estamos bastante compenetrados y estamos bien los que estamos. De repente, no estamos cerrados a incorporar a alguien, pero por ahora vamos bien así. Bueno, ¿cuáles son los desafíos también, además de esta competición para mediados de año que tienen en este 2024? ¿Hay alguna otra representación? Yo también, cuando había entrado en contacto con Salim, él me había dicho justamente lo que vos me mencionaste un poco antes, el tema o las ganas que tienen también de ustedes de traer este tipo de competencias aquí en Paraguay, teniendo en cuenta, por supuesto, la calidad de la proteína, teniendo en cuenta los elementos, pero obviamente esto cuesta porque lleva también su trabajo, su proceso, pero no pierden, me imagino, las esperanzas de que pueda Paraguay ser sede en algún momento de una competencia de este nivel. Bueno, para el inicio que ya se llegó a hacer en su momento en la Feria Estatatá, lo que tenemos que reanudar es hacer un nacional, empezar a mover, a hablar con la gente, para afiliarle también a lo que es la World Barbecue, porque ahora nosotros estamos manteniendo lo que es la franquicia y todo eso, que tampoco es fácil, así que cuando más estemos mejor. Y nada, la idea es tratar de ver un nacional, claro, ahí incluyen costos, insumos, todo eso, tenemos que tratar de lograr de vuelta hacer esto y bueno, yo digo no con mucho apuro para que salga bien, porque son muchas las, y una vez que logremos concretar nacional, hacer un regional o ponerle a hacer uno una asunción o después puede ser una competencia en el Chaco o en Ciudad del Este, encarnación, entonces eso uno después ya va haciendo cada año y después ya es rumbo al mundial, otro equipo paraguayo que sería genial. Y bueno, en fin, para mí el primer objetivo de la World Barbecue acá en Paraguay es lograr volver a ser un nacional. Ese sería fundamental para que la gente se vaya acoplando y que haya más representantes, ¿verdad? Y las condiciones, las bases, los requerimientos y las exigencias de esta competencia que se viene ya a mediados de año, ya fueron dadas también a los participantes por la organización, ya se sabe cuántos países van a estar participando o eso se va a ir dando más adelante. Bueno, eso se va a ir dando más adelante, pero normalmente son estos 50, 60 equipos aproximadamente, vamos a ver, el mundial pasado fue post pandemia, ahora esperemos porque mucha gente no se recuperó, muchos equipos que se llegaron a inscribir no fueron por temas económicos, o sea, si de repente ves, o sea, la mayoría de los equipos hacen lo mismo que nosotros, a los equipos europeos allá les sale más fácil el tema porque están toda la distancia cerca, pero igual es un esfuerzo para cada equipo llegar. Y bueno, siempre, o sea, llegando dos meses antes de la competencia, te van pasando las directrices, qué proteínas van a entrar en la competencia, más las proteínas sabemos si o si es ave, pescado, cerdo, bovino, pero ahí te van diciendo cuáles son los cortes que vas a cocinar de cada proteína y así, o sea, la base es casi lo mismo, sino que meses antes te van diciendo los cortes que te entregan unas cajas donde tenés los ingredientes que podés usar y te van dando los parámetros, hay ciertos ingredientes que vos podés traer, otros que no, otros que solamente de la competencia y así para que la competencia sea más justa para todo, que no sea que alguno tenga ventaja. ¿Para aquellos interesados en contactar con ustedes, en colaborar con ustedes, hay algún numeratado, algún lugar donde puedan entrar justamente a comunicarse con Barbacoa? Y mira, estamos en el Instagram, arroba barbacoa.py, o sea, Barbacoa PY, perdón. Bueno, después el de cada uno de los muchachos, entonces mi número 0185 80 90 12 y después te puedo pasar el número de los muchachos para de repente toda ayuda viene bien. Excelente, Rizal, yo te agradezco mucho el tiempo, seguramente vamos a estar en contacto a lo largo del año ya hablando un poco más a profundidad, ya cuando tengan también esas bases y condiciones para la competencia, cuando sepan a lo que se van a enfrentar y por supuesto también cuando tengan ya definidos los eventos que van a ir desarrollando durante el año para poder recaudar estos fondos que al final son para ir a representar a Paraguay afuera, vamos a estar haciendo como siempre la difusión correspondiente. Yo te agradezco muchísimo y bueno, éxitos para las actividades que vayan teniendo. Genial, muchas gracias a ustedes, porque siempre están apoyándonos.